¡Gracias! Bienvenido de nuevo a la vida. ¿Eres un observador o un jugador? ¿Eres un observador o un jugador? A esto me refiero cuando hablo del tiempo y la muerte y la futilidad. Hay ideas más amplias en juego sobre todo lo que nos debemos entre nosotros como sociedad por nuestras ilusiones comunes. Después de 14 horas seguidas viendo cadáveres. Uno piensa en eso. ¿Ustedes lo han hecho? Les miras a los ojos, aunque sea una foto, no importa que estén vivos o muertos, aún puedes leerlos y saben qué se ve. Su agradecimiento. Al principio no, pero... Ahí, en el último instante, es un alivio inconfundible. Sí, porque tenían miedo y ahora veían por primera vez lo fácil que era dejarse llevar. Veían en ese último nanosegundo, veían lo que eran. Que tú, tú mismo, todo este gran drama nunca ha sido más que un montaje de presunciones y voluntad absurda. Y ya podías dejarte llevar, saber que no tenías por qué aguantar con tanta firmeza. Y entender que... Toda tu vida, todo tu amor, todo tu odio, toda tu memoria, todo tu dolor, todo era lo mismo. Todo era el mismo sueño, un sueño que tenías en una habitación cerrada. Un sueño sobre convertirte en... Una persona. Y como en muchos sueños... Un monstruo aparece al final. Un despertar. Un primer previously al final. Un saludo de blue. Un saludoARY, dos de那個. ¡Nos golpeados! ¡Nos ventiladores! Un saludo de aç Cody! Chapter. Un saludo de kapacel delання我就 la preferencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias.